Bueno amigos, hoy toca actualización de nuestras hormigas, tenemos nuevas reinas y noticias buenas y malas. Primero tuve que cancelar la mudanza de las linepitemas porque no se quisieron mover, ahí están todas, pero no quieren avanzar. Ahí se alcanza a ver algunos huevitos, algunas larvas que están eclosionando, que están preparándose. Y pues la reina con algunas obreras, de hecho alguna obrera se murió en la mudanza porque se quedó pegada ahí, no sé, se murió, apareció muerta. Y pues decidí cancelarla, les queda un poquito de humedad todavía, así que lo que voy a hacer es esperar a que se seque por completo esto y luego sí intento mudarlas nuevamente. La feidole también murió, lamentablemente pues le puse una gotica de aguamiel encima de un pedacito de cartón como mostré en el video anterior. Y la hormiga literalmente se suicidó, o sea se metió en la gotica pero estaba muy grande para ella porque las feidole son pequeñas y se cayó. Entonces, ¿qué es lo mejor para hacer en este caso? Poner una gotita de algodón así como está en esto. Esa gotita pues tenía aguamiel y agua y pues ellas comen directamente de allí sin riesgo a que se peguen. Y aprovecho para presentarles la nueva reina, esta es una solenopsis que capturé, ya puso huevitos, al día siguiente se quitó las alas y puso huevitos, es una nueva especie. Había capturado dos de estas pero la otra murió, no sé por qué, amaneció muerta hoy y pues esta sí, sí ya surgió, aquí están unos pequeños huevitos. También tenemos tres nuevas reinas acá que todavía no estoy seguro qué clases son. Tienen pinta de ser solenopsis pero como ven la cabeza es un poquito más grande. Estuve consultando y alguno me dijo que podría ser cremato gaster pero no estoy seguro y como no se han quitado ninguna se ha quitado las alas todavía no sé si no se puede ver bien qué clase de hormigas son. Son muy parecidas a las solenopsis, de hecho tienen las rayitas blancas ahí en el gaster que me hace pensar que son solenopsis pero las veo un poquito más corpulentas. También había capturado otra que creo que también era una solenopsis, es que están como los vuelos nupciales de estas están muy cerca pero esta también murió y creo que era un macho porque la cabeza era como achatada. Estas estaban muy cerca del hormiguero cuando las capturé así que no sé todavía tengo mis dudas de que estén que sean fértiles que hayan podido hacer su vuelo nupcial completo. Pero bueno ya miraremos ninguna se ha quitado las alas eso es una mala señal porque eso quiere decir que no están preparadas para poner huevos pero nada vamos a esperar. Por acá tenemos la otra solenopsis que es un poco más pequeña con su montón de huevos ahí se alcanza a ver tiene un montón y pues bueno esta va a su ritmo. Y mi favorita la ectatoma que esta esta es esta hormiga me encanta súper así súper pilas ojo que ya se están entrando están entrando en etapa larva algunos huevos eso es muy bueno mire como está de alerta. Esta hormiga debe picar durísimo y me da miedo si están entrando en modo larva ya eso es buenísimo. Y bueno nada amigos eso es todo por ahora hasta la próxima.